DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Les enviamos un saludo a todas las personas que se conectan a través de nuestra transmisión en directo mediante nuestras cuentas institucionales en redes sociales y distintos medios de comunicación a nivel nacional. Les invitamos a acompañarnos durante toda esta emisión. Bienvenidos. Comenzamos con los titulares en DP Noticias. En el Alto, una persona adulta mayor obtiene un certificado de nacimiento después de dos años de trámites ante el Cerecí. La Defensoría del Pueblo investiga presuntas irregularidades en casos de violaciones a niñas, niños y adolescentes atendidos por la Fiscalía de Guanuni. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo presenta los resultados del Observatorio Comunitario sobre Vulneraciones al Derecho a la Salud. En Tarija, la institución defensorial realiza una visita no anunciada al Instituto Psiquiátrico Intra-IT para verificar las condiciones de atención. La Delegación Defensorial de Santa Cruz realizó una feria y talleres sobre derechos humanos en el municipio de Mairana. Instituciones y organizaciones sociales de Pando aprueban a elaborar una ley especial para la vigilancia y control de la castaña. Continuamos con DP Noticias. Después de dos años de trámites ante el Cerecí, una persona adulta mayor obtiene su certificado de nacimiento gracias a las gestiones de la Coordinación Regional de El Alto. Tras dos años de haber realizado su trámite a la persona adulta mayor ante el Servicio de Registro Cívico para la obtención de su documentación, la Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional de El Alto, logró el miércoles 7 de diciembre de la presente gestión que el Cerecí habilite su partida de nacimiento y emita su certificado de nacimiento a favor de esta persona adulta mayor de 81 años de edad. Además, se levante la observación en el Servicio de Identificación Personal para la obtención de la cédula de identidad. La Defensoría del Pueblo, a través de la oficina de la Coordinación Regional de El Alto, está haciendo seguimiento a un caso de una persona adulta mayor que hacía referencia de que hace dos años atrás el Cerecí había bloqueado su cédula de identidad, misma que entre las acciones defensoriales se ha hecho el seguimiento ante instituciones como el Cerecí y Cerecí. Ambas instituciones han hecho un compromiso de colaborar a esta persona adulta mayor y el Cerecí se ha comprometido a hacer un análisis y emitir un informe técnico para justificar la partida de nacimiento que habría sido bloqueada. El 7 de diciembre de esta gestión, el señor adulto mayor ha obtenido ya su certificado de nacimiento y el informe técnico para que pueda éste ser remitido al Cegip y con este informe pueda ser sustentado una resolución administrativa que habilite nuevamente su cédula de identidad y el mismo pueda acceder a realizar varios trámites. Ante esta situación, la entidad defensorial continuará con el seguimiento, cumplimiento y la entrega de la cédula de identidad a la persona adulta mayor, informó para DP Noticias desde la ciudad de El Alto, Rosmero y Machaca. La Defensoría del Pueblo investiga presuntas irregularidades en casos de violaciones a niñas, niños y adolescentes atendidos por la Fiscalía de Guanuni. La Defensoría del Pueblo en Oruro, ante presuntas irregularidades que se advierte en casos de violaciones a niñas, niños y adolescentes atendidos por la Fiscalía de Guanuni, se constituyó en esta localidad e inició investigaciones para garantizar el debido proceso a estos delicados hechos de violaciones sexuales. La Delegación Defensorial de Oruro viene realizando el seguimiento a diferentes casos emblemáticos en algunos municipios relacionados a ilícitos sobre agresiones sexuales a víctimas menores de edad especialmente. Es en ese sentido que nos hemos constituido acá en el municipio de Guanuni precisamente para poder ver este tema donde hemos advertido de la revisión de los cuadernos de investigación dos casos que nos llaman la atención. Uno del municipio de Machacamarca, la subsección que corresponde a este municipio de Guanuni donde la víctima ha sufrido un riesgado anárquico y ha producido el rechazo del caso. En consecuencia lo que la Defensoría del Pueblo está logrando es que se vuelva a reparturar el caso para que se pueda tramitar conforme a derecho. Hay un segundo caso propiamente acá del municipio de Guanuni donde también la víctima es una menor de edad donde lamentablemente pues hay la necesidad de que también se prosiga con el proceso que señala la ley 1443 para darle celeridad especialmente y pueda también formularse la acusación en este caso que nos ha llamado la atención que a la fecha no se haya realizado este procedimiento. En todo caso la Delegación Defensorial en el marco de las asociaciones constitucionales va a seguir incidiendo en estos temas que tienen que ver con agresiones sexuales. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia desde 2018 se han denunciado 1.687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. 23 de septiembre. Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. La Defensoría del Pueblo y el Instituto para el Desarrollo Humano presentan en Cochabamba los resultados del Observatorio Comunitario sobre vulneraciones al derecho a la salud. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo realiza la presentación de los resultados del Observatorio Comunitario. Informar desde la Delegación Departamental de Cochabamba que el día de hoy esta delegación en coordinación institucional con la Fundación del Instituto para el Desarrollo Humano a través del programa que esta fundación tiene del Observatorio Comunitario ha socializado en oficinas de esta delegación el trabajo que ha desarrollado el Observatorio Comunitario a través de voluntarios durante la gestión 2022 teniendo como objetivo principal el trabajo de este observatorio gestionar los reclamos de personas que pueden acudir a centros de salud y hospitales para un servicio en atención integral de salud a personas que viven con VH, SIDA, diversa orientación sexual y de género y también a personas en situación de trabajo sexual. Es así que la Defensoría del Pueblo en Cochabamba a través de este Observatorio Comunitario también recibe los diferentes reclamos para hacer gestiones y que estas personas puedan ser atendidas y cese la vulneración dentro de un sistema de salud pública. Para ADP Noticias, Golbeto Rocha, desde Cochabamba. En Tarija, la institución defensorial realizó una visita no anunciada al Instituto de Rehabilitación e Investigación en Drogodependencias y Salud Mental para verificar las condiciones de atención. La Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha realizado la verificación al Instituto Psicrático Intraí de la ciudad de Tarija. El objetivo de la verificación ha sido para poder evidenciar las condiciones en las que se encuentra el establecimiento de salud para la atención a la población que padece de alguna enfermedad mental. En contacto con pacientes que se encuentran internados, hemos podido recabar información de que se encuentran satisfechos con la atención que brinda este servicio de salud. Se ha podido recabar información para que posteriormente la instancia defensorial pueda emitir recomendaciones para mejorar la atención a la población en temas de salud mental. La Delegación Defensorial de Santa Cruz realiza una feria interinstitucional y talleres de capacitación sobre derechos humanos en el municipio de Mairana. En el mes de los derechos humanos, la Delegación Defensorial de Santa Cruz, en el marco del programa Al Encuentro con el Pueblo, organiza la feria interinstitucional referido al ejercicio de los derechos humanos en el municipio de Mairana. Dentro del programa de Encuentro con el Pueblo, una comisión de la Delegación Defensorial de Santa Cruz se trasladó hasta el municipio de Mairana a objeto de realizar las actividades previamente programadas con los servidores públicos de dicho municipio. En estas actividades se encuentran talleres de capacitación con los servidores públicos del SLIM, DNA y además se realizaron también ferias lúdicas con sociedad civil a efectos de difundir el material producido en el marco de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidentes, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso, en caso de enfermedad nos podemos internar en un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras, simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con los otros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud el trabajo sí es digno. Una mañana ha salido, seis de la mañana. Un sábado era el 17 de enero. Y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleve, que no te aleje. Me ha llevado a trabajar a un hogar, debido a que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. En Pando, instituciones y organizaciones sociales convocadas por la Defensoria del Pueblo aprueban elaborar una ley para la vigilancia y control de la castaña. Nadie tiene un derecho legal propietario, ni sea la parte privada, como sea también la conformación de las comunidades que ingresan. Esas son tierras fiscales que ni el INRA ni el ABT están dando una autorización o una certificación para que ellos puedan tener ese aprovechamiento legal. Uno de los problemas también de esto del conflicto es la división interna que hay también de parte de la Federación de Campesinos. Existen dos federaciones, existen varias, dos dobles subcentrales, dobles centrales. Y eso genera también el problema, el conflicto. Se determinó que a partir del 2023 se pueda trabajar a partir del mes de abril con todos los actores y las organizaciones sociales poder trabajar en un otro proyecto de ley. Actividades que se realicen en el departamento, como ser el tema de la regularización de la zafra y la castaña, que es uno importante, que puedan trabajar. Dos, también que ya trabajar en un plan de prevención a nivel departamental de la policía con otros actores. Y la parte tres, que ya la policía departamental tiene un plan de intervención que ya está con 30 policías en el lugar de conflicto donde sucedió este primer hecho que se dio en el municipio de Alcena para poder atender estos focos de conflicto que existen en esa región. Continuamos con DP Noticias. Ahora vamos con nuestro sector cultural junto a Tania Quirós. Gracias, Micaela. Hoy en el sector cultural queremos hablarles de la actividad que se realizó el día de hoy denominada La Niñez Cuenta, con la participación del Centro de Acogida José Soria y del Centro de Acogida Niño Jesús, quienes junto a nosotros participaron en una jornada de cuenta a cuenta sobre derechos humanos contadas desde los niños para los niños. Agradecemos su gentil audiencia. Esperamos que tengan un excelente resto de jornada. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!